Bueno, dejen su comentario sobre este video tan chistoso, sobre este chino. Hágalo. Ay, amigo mío, aquí está lo tuyo. Ay, amigo mío, aquí está lo tuyo. Hágalo más, con ánimo. Ay, amigo Cora, aquí está lo tuyo. Haga lo que dices en el otro, en el otro. Aquí está lo tuyo. Y yo, hermano, es el que yo oye. No, 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 no. Solo dímelo, dímelo, maqui. Es que lo voy a subir a YouTube, lo voy a subir a YouTube. Ay, amigo mío. Estoy grabando. Bueno, dejen sus comentarios sobre este video. Entonces, adiós.